El profesor Joseph von Vampire, emigrante alemán, que fue perseguido por crear la pócima para que los vampiros de todo el mundo puedan estar bajo el sol sin morir, receta que fue testeada por su propio hijo. Por esta razón el profesor fue perseguido y asesinado en La Habana, y así robarle la receta para ser comercializada mundialmente. Su hijo, Joseph von Jr., no recibe ninguna ganancia de esta receta. Este se traslada a la ciudad de Mortería, donde crea la nueva receta de una pócima para que los vampiros tomen sangre vegetariana y puedan seguir siendo inmortales y dejar la violencia. Joseph von Jr. está radicado en la ciudad hace más de 20 años, donde sobrevive vendiendo su sangre a los vampiros pacíficos y jubilados. Esta es comercializada con el nombre de Colarumá, Joseph von Jr. en el laboratorio creando la pócima. ¡Ay qué! ¡Hala, gallón! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cógela suave, va! ¡No me has aburrido aquí que ni siquiera has pechado! ¡Ey! ¡Oa, amor! ¡Oa, sí! Viendo guerras que hay por todos lados, güey. Ya ni ganas tengo de ir por Ucrania, güey. ¡Hula de frío que hace ella y yo andá chupando sangre fría ya! Y hasta ya más vi todavía el calochito acá de Monteritina. Ella y en Israel solo matan puros niños y acá los vampiros se lo montan a uno por chupar sangre de niños, güey. ¡Oaah! ¡Ajá! Y el man ese que nos daba del banco de sangre, ¿quién? ¿Qué quedó eso? Vale ese por... De toda la plata que yo le dices, güey, pa' Dubái. ¡Oaah! Y allá andá de lo lindo trabajando con... con otros vampiros. Ni delegados de Europa. ¡Oaah! ¡Viste! Pero, Manny, ¿qué? ¿Cómo me sientes el acento costeño? ¡Támelos! ¡Tá de lo lindo, eh! ¿Y tú a mí qué? ¡Ay! A ti también de lo lindo, de lo lindo que te veo. ¿Sabes? Aquí en la costa como que nos está yendo bien. El solecito, el fresco. Ya no tenemos que andar matando perros, caballos, ni a gente. Estamos aquí, frescos aquí, de lo más de bien. Tampoco estamos en las guerras, esas, ajá, que Ucrania, no sé qué. ¿Has visto tú esa vaina, ah? Pero, me conseguí un barranquillero por acá, que anda vendiendo el que es sangre humana vegetariana. ¿Vegetariana? ¿Cómo hacíamos? Sí, esa vegetariana, hecha a base de achote y de cola romana. ¡Ah! Bueno, ¿sabes qué? Ya, ya voy llegando, ya voy. Dale, ya, volvemos allá. El vampiro no entra sin antes ser invitado. Entra, mi amor, adelante. Ay, mi amor, ¿qué? ¿Cómo vas? De allá más vale y hasta que llegas. Pásate ahí dos yones, ¿por qué? Uno por Cali y todo. Moja, esa vaina que chifla, pura sangre vegetariana. Mira, ¿y tú hace cuánto no vas a una guerra a chupar? ¿A chupar qué? ¿A chupar sangre? ¿Allá en Siria, Ucrania, Palestina y Colombia? Mmm, no, ya yo me cansé de la maldad. Ya la muerte a mí no me genera nada. Solamente me quedan los recuerdos de las personas que han sufrido. Y, pues, no. Bueno, también me pasa lo mismo hoy. Por eso traté de alejarme de todo eso y me vine para acá para mortería. Como para acercarme un poquito más al río y todo eso. Y, ajá, estamos esperando la sangre esta porque necesito que sea buena. Bueno, papi, mira, esto tiene achote, tiene... No, yo voy a explicar nada. Si ya yo he vendido esta vaina a tantos vampiros. Ya que estoy perdiendo peso y... No. Vamos a ti, eh. Buenas. Buenas. Ay, man, ¿y qué? Estamos esperando. Entra, entra. Buenas. Bueno, aquí está lo que lees y lo que me encargaron. Ay, Checo, a ver. Traerlo. Esto era lo que necesitaba. ¿Te gustó? Bueno, yo te puedo conseguir dos semanales. Y en pago... A vos. Negri. Excelente. No, no, no. Toma tu vampicola y vuélvete vampira loca. Loca, 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 loca. Una bebida vampirca vegetariana que vibra la sangre regada en el mundo. No más muerte, vuélvete un vampiro chévere. Chévere, chévere. Pide tu vampicola, la única bebida que te vuelve vampiro y se toma sola. ¡Quiero ser vampiro! ¡Quiero ser vampiro! Pide tu vampiro de database detail Gutia Marcelo 활 revelar el corazón decapacidad. ¡Quiero ser eterno! Te amo también siempre. Esto va a dejar un espacio enorme y んignore a todos los cambios de zapadero cubanos. Y recuerdi su gente.